Hola, ¿qué tal gente de Entertainment Television? Mi nombre es Alejandra García, tengo 18 años y soy del Estado de México. Me encantaría ser la chica ahí en México porque me gusta mucho el canal y me gustan mucho los espectáculos. La pregunta que a mí me fue asignada fue que si tuviera que hacer una presentación frente a más de 5.000 personas, ¿cuál sería mi truco para ganarme al público? Bueno, primero que nada, seguridad, naturalidad y por supuesto tener una voz clara y firme que le dé al público esas ganas de querer escucharnos y las ganas de ponernos atención y creo que eso bastaría para poder tener una presentación exitosa. Gracias.